Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy súper contenta de estar compartiendo nuevamente una clase con ustedes. La clase de hoy es muy especial, es un estilo de yoga que se llama restaurativo, es un estilo muy gentil, muy suave y te recomiendo que lo practiques sobre todo durante esos días que tal vez no te sientes tan lleno de energía, tal vez te sientes un poco cansado o estresado y después de esta práctica te prometo que te vas a sentir súper bien, te va a ayudar a dejar ir cualquier tipo de cansancio ya sea físico o mental y te vas a sentir como nuevo. Vas a necesitar un par de cojines o almohadas, es todo lo que necesitas y bueno tu tapete de yoga o una colchita para que estés más cómodo. Te mando abrazos fuertes desde México, que disfrutes mucho tu práctica. Namasté. Listo, vamos a comenzar. Tomamos nuestros cojines o almohadas y nos acostamos sobre nuestro tapete o nuestra colchita acomodando los cojines a los lados de nuestro cuerpo. Reacomoda tu espalda, tus hombros y comienza a abrir tus rodillas hacia los lados manteniendo tus plantas de los pies juntas. Puedes dejar tus manos en tu vientre o abrir los brazos hacia los lados con tus palmas viendo al cielo. Cierra tus ojos sin apretarlos y comienza a hacerte consciente de tu respiración, inhalando muy profundamente, llenando tus pulmones. y exhalando despacio, vaciándote por completo. Ahora lleva tu atención a tu cuerpo y trata de relajar un poquito más el área de los hombros, la espalda, los brazos, tu cuello. Y relaja también un poquito más tus rodillas, muslos, pies, pantorrillas. Sigue respirando profundamente. Y poco a poco junta tus rodillas, llévalas hacia tu pecho, acércalas lo más que puedas hacia ti. Y quédate un momento quieto, notando ahora cómo se siente tu espalda, tu cuello y tus hombros en esta postura que te va a ayudar a relajar y crear espacio. Tu respiración es lo más importante. Bien. Suelta tus piernas y acuéstate de lado suavemente. Y sin hacer esfuerzo, comienza a levantarte poco a poco hasta quedar sentado. Puedes hacer tus cojines a un lado por ahora. Y vas a estirar tu pierna derecha hacia un lado, doblar la pierna izquierda y subir tu brazo izquierdo alcanzando hacia arriba y luego hacia el lado derecho. Con cada inhalación vas a crear espacio entre cada una de tus costillas. Y al exhalar vas a hundir tu ombligo y tratar de alcanzar más lejos, más profundo. Sin forzar tus hombros. Tal vez puedas ir un poquito más abajo cada vez. Siente el estiramiento. Sigue respirando y despacio vuelve a subir. Toma un segundo. Cruza tu pie derecho en frente del izquierdo. Reacomoda tus glúteos. Inhala, sube tus brazos. Y al exhalar derrítete al frente colocando tus manos o tus antebrazos en el suelo. Relaja por completo los hombros, tu cuello. Respira profundo. Nota cómo se sienten tus caderas. Tal vez un suspiro. Muy despacio comienza a regresar arriba. Toma unos segundos. Relaja el cuello. Estira tu pierna izquierda esta vez. Dobla la rodilla derecha. Sube tu brazo derecho y estira hacia el lado izquierdo. Respira profundamente alargando todo tu costado con la inhalación. Y al exhalar vas un poquito más profundo hacia un lado y hacia abajo. De bien tu ombligo. Siente un estado de paz. Despeja tu mente. Y despacito regresa arriba. Clúzate de piernas esta vez con tu pie izquierdo en frente del derecho. Reacomoda tus glúteos. Eleva tus brazos con una inhalación. Y al exhalar derrítate al frente y abajo. Soltando por completo la cabeza, el cuello. Relaja más los hombros que queden muy sueltos. Tal vez esta vez puedas ir un poquito más profundo. Un poquito más abajo. Nota que bien se siente conectar con tu cuerpo, con tu respiración. Estar en el aquí y el ahora. Un suspiro. Y despacito regresa arriba. Toma tu tiempo. Nota cómo se siente el cuello. Muy bien. Muévete un poquito de lado a lado. Toma tus cojines nuevamente. Los vas a poner en el suelo. Íncate. Y vas a descansar tu pecho sobre los cojines. Mantén tus rodillas separadas. Y luego derrítete sobre tus cojines. Voltea tu cabeza hacia un lado. Y permite que la fuerza de gravedad te jale hacia abajo. Mantente lo más suelto posible. Nota las sensaciones de tus manos haciendo contacto con la tierra. Trata de percibir los latidos de tu corazón. Tus pulmones llenándose y vaciándote. Y visualiza cómo con cada exhalación dejamos ir cansancio, pesadez. Con cada inhalación nos llenamos de energía nueva y fresca. Renovándonos. Nota que bien se siente. Muy despacito comienza a levantarte. Y mueve tus cojines hacia un lado. Esta vez los vas a poner otra vez en el tapete, pero te vas a acostar con tu espalda sobre ellos. Puedes poner un cojín o dos, uno encima del otro. Y muy despacito acuéstate sobre los cojines de modo que se abra mucho tu pecho. Que se haga un arco suave en tu espalda. Te acomoda tu cadera, tus hombros, tus brazos. Que se abra más el pecho. Y suelta tus brazos a los lados con tus palmas viendo hacia arriba. En señal de que te rindes, te sueltas, confías. Y que te das permiso de relajarte, de descansar. Toma unas respiraciones muy profundas. Imagina que los cojines se vuelven parte de tu cuerpo. Que no se sientan como un objeto extraño. Abrázalos con tu espalda. Respira muy profundo, muy profundo. Tal vez un suspiro. Relaja tus pies, tus rodillas, tus piernas. Sin esfuerzo, dobla tus rodillas. Gírate de lado para sacar los cojines. Toma tu tiempo. No hagas movimientos bruscos. Y vamos a acostarnos boca arriba con las rodillas hacia el pecho. Vamos a hacer una torsión para aliviar nuestra espalda. Entonces abrimos los brazos, palmas viendo hacia el cielo. Giramos rodillas hacia el lado derecho. Y la cabeza hacia el lado opuesto. Te acomoda todo lo que necesites. Tu cadera, tus hombros, tus piernas. Para que estés muy, muy cómodo. Y puedas soltarte hacia la fuerza de gravedad. Tu respiración muy suave. Muy, muy suave. Relaja tus labios. Muy despacio, sin esfuerzo, empieza a volver al centro para cambiar hacia el otro lado. Y vuelve a reacomodar tu cadera y tus hombros. Que quede un pie sobre el otro, una rodilla sobre la otra. Tus palmas viendo al cielo súper suaves. Dejamos ir cualquier deseo de controlar. Y nos rendimos a lo que es. Sienta el aire a entrar y salir por tu nariz. Sin prisa, regresamos al centro. Y vamos a hacer la postura final de Shavasana. Puedes usar las almohadas debajo de tus rodillas o no. Eso te lo dejo a que tú decidas. Como tú te sientas más cómodo, yo sí las voy a usar. Y voy a separar mucho las piernas, los pies cuelgan hacia los lados. Mis palmas viendo al cielo nuevamente en señal de que me rindo. Y que me abro a recibir lo que el universo quiera entregarme el día de hoy. Me mantengo abierta, receptiva. Con cada exhalación dejo ir cualquier tipo de pesadez, cualquier tipo de cansancio. Ya sea físico o mental. Y al inhalar me cargo de energía nueva y fresca. Renovándome con cada respiración. Con cada respiración una parte de nosotros muere. Con cada respiración una parte nueva nace. Nota que bien se siente, rendirse, descansar. Darle oportunidad al cuerpo. De que pueda sanar lo que tenga que sanar. Toma un momento para agradecerte a ti mismo, por darte un momento de tu día, para consentirte. Mantenemos una mente abierta a todo, atada a nada. Puedes quedarte en esta postura por más tiempo. Puedes quedarte aquí. Yo me despido por ahora. Te agradezco por acompañarme una vez más. Te mando un abrazo fuerte desde México. Espero que hayas disfrutado tu práctica de hoy. Descansa. Namasté. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.